¡Ey! ¡Toma! ¡Ah! Recién la afinamos... ¿Por qué? Nos está insultando... ¿Oye, Bania? ¿A ver? ¿De otro tono? Sí, de otro tono... ¿No tocaron? No. ¿Qué? No. No. Dios está aquí. Yo me sentí su amor. Él prometió donde hay otro tren. Pero no hay otro tren. No hay otro tren. Dios está aquí. Él te dejó mover. Dios prometió donde hay otro tren. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón, quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor aquí. Quédate Señor, quédate Señor. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor. 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 Quédate Señor.